Y a propósito, lo habíamos anunciado, también representantes de derechos humanos desde la Ciudad del Alto han anunciado que van a presentar informes y también las representaciones correspondientes porque consideran que existió una violación a los derechos humanos en lo ocurrido en Sencata, con las ocho muertes que se tiene a raíz de las jornadas de violencia, no sólo ante la Comisión Interamericana, sino también ante Naciones Unidas. Entonces tenemos información preliminar que son 50 personas que han sido detenidas y queremos eso verificar. El día de ayer no nos han dejado ingresar, lamentablemente, entonces nos estamos apersonando ahora. Del anterior movimiento, del anterior miércoles, había 84 detenidos que ellos han sido pasados a justicia ordinaria por diferentes delitos. Lamentablemente, eso lo hicieron el día viernes y entre el sábado y domingo se ha realizado el proceso judicial, no para las medidas cautelares. Entonces, más o menos, creo que hoy día lo van a hacer lo mismo. Y nos hemos reunido con representantes de Naciones Unidas, como también de la CIDH, para expresar nuestra inquietud sobre la sistemática violación a los derechos humanos en este tipo de casos. No se puede negar de que, si bien hay un decreto supremo que dispone que se pueda utilizar en casos de necesidad y de legítima defensa el uso de armas, pero los que han fallecido en la ciudad del Alto, en Sencata, no han sido hallados con un arma en sus manos, para que los militares digan que ha sido en legítima defensa.